65 65 mil automático claro pues Jafit que lo que ha hecho ha sido ocultar su base con ese proyecto de color con el otro proyecto de color que se abrió por detrás que favorecía a Khan en el último pase yo no sé si la escondió muy bien o es que la escondió bien la escondió bien de la escalera montada y el proyecto de color la escondió bien, yo creo que ha hecho bien o iba pasando a ver si el otro se animaba además en cuarta le valían los diamantes para coger máxima si, si, nos ha gustado este Jafit Khan bueno, que ya quedó segundo aquí el año pasado este le gusta en Bahamas, en Bahamas es donde consigue el sumo de buenos resultados no le va mal aquí en Europa lo hemos visto vamos a ver una mano a ciegas con Jafit y dirán ustedes, ¿qué es eso de a ciegas? ¿por qué solo vamos a ver las cartas de Jafit? para ponerlo difícil y nosotros también así que adivinen ustedes contra qué se enfrenta Jafit que lleva As-10 y esta mano obviamente la va a jugar subir a la mano el bote está en 44.000 él pone 55.000 las ciegas están en 20.000 y 10.000 bueno, ya tiene novio Fitzpatrick que le ha aguantado a ver si solo es uno el invitado o dos este es Jason Paster Paster que las tira no quiere saber nada este es Grain está en la pequeña ciega cuanto más jugador es más difícil a ver qué hace el caballero Grain de nombre Paul Paul Grain 45.000 y yo tengo que hacer una confesión Juan Manuel hay gente oyendo esto no, no, tranquila que es una confesión benigna no digas tus intimidades no las queremos saber al principio cuando empecé a jugar en Las Vegas y hacían una apuesta y decían is 55 toro y yo decía pero bueno este pero toro que será toro que será toro pero este esto me dicen a mi toro porque soy español bueno y es total total pero los americanos que se ponen un huevo en la boca para hablar pues dicen toro 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 bueno pues a ver ahora que te pones tú en la boca que adivinar cartitas Jafit, Jafakán que le ha salido un flop complicadísimo complicadísimo sí señor bueno pasa Grimm pero bueno no son malas cartas tiene una tripona sí, sí tripona pero hay tres tréboles han pasado los tres eh bueno la quinta pues yo creo que Jafit no va a ser ningún movimiento bueno sería muy raro que ni Grain ni Fitzpatrick tuvieran un perejil claro este lanza ya y si no lo tienen como si lo tuvieran a ver que hace ahora Grimm que pone 65.000 Jafit lo normal es que se quite de en medio a no ser que se tire un linternazo en toda la regla claro se quita de en medio ahora vamos a ver Fitzpatrick pues efectivamente un perejil si tiene carta de mesa o tiene un perejil aguantando pues con color ya Grain y Fitzpatrick con dobles pares de QJ pues claro ahí está 65.000 65.000 pues Grain que tenía el color y Fitzpatrick le ha aguantado lo que pasa que Fitzpatrick aquí el lagarto si llega a pegar de cara a lo mejor se hubiera llevado la mano con esas dobles parejas que ha dejado ha dejado comprar gratis y Fitzpatrick bueno pues a ver que hace no no se ha tirado se ha tirado con el 4 pues mira pues que sorpresitas se hubiese llevado es que el otro no podía aguantar con ese 4 al mínimo porque claro lo que tiene que pensar claro con que me ha metido este tío bueno pues cositas que pasan por ahí fuera Benet Martin con Minulin a ver ahí tenemos Canadá contra Rusia Elizabeth que es ella es la canadiense y no es que seamos del FBI es que es porque lleva la bandera de Canadá en la gorra bueno pues Elizabeth a la calle situación Yoshi Kevin solo arriba 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 oye muchas gracias por estar aquí conmigo ¿quieres cenar? sabes que es un placer por supuesto en mi restaurante preferido en el japonés japonés Nobu el mejor de Bahamas bueno te invito a cenar vámonos a cenar Kevin solo arriba 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 Jason Paster abajo 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 pues muy bien hasta la próxima